Este video está extremadamente edificante Me conecta con Dios, me encanta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto Te presento a Carla Moncada, ella es adoradora internacional Este video mi alma te anhela, me conecta con Dios Tienes que conectarte, míralo Me dejo caer en tus brazos de amor Me dejo caer en tus brazos de amor La carne es débil, pero mi espíritu desea de Dios Hoy busco tu amor y rompo las cadenas Hoy busco tu amor y rompo las cadenas Mi debilidad se convierte en fortaleza Y tu cruz señal de redención Deje todo atrás, prosigo hacia la meta Mi debilidad se convierte en potencia Me dejo caer en tus brazos de amor Me dejo caer en tus brazos de amor La carne es débil, pero mi espíritu desea de Dios Hoy busco tu amor y rompo las cadenas Hoy busco tu amor y rompo las cadenas Mi debilidad se convierte en fortaleza Mi debilidad se convierte en fortaleza Deje todo atrás, prosigo hacia la meta Mi debilidad se convierte en potencia Mi alma te anhela más, Señor Mi alma te anhela más, Señor Mis rodillas se doblan a tu presencia Y los ángeles callan para escuchar mi adoración Mi alma te anhela más, Señor Mi alma te anhela más, Señor Mis rodillas se doblan ante tu presencia Y los ángeles callan para escuchar mi adoración Mi alma te anhela más, Señor Mi alma te anhela más, Señor Mi alma te anhela más, Señor Y los ángeles callan para escuchar mi adoración Mi alma te anhela más, Señor